pues chicos estamos en un nuevo capítulo de sniper elite nazi zombie army 2 y estamos aquí con jgayu y estamos en mitad de la campaña de estamos en mitad de la campaña si queréis ver el principio de la campaña pues abajo en la descripción que en su canal donde la hemos realizado se está levantando todo del suelo detrás tuyo se está levantando esto que se van a levantar está sentado al suelo sentadito no tengo balas por cierto así como dato a mi me quedan veinti y diecinueve joder pero de verdad no va a haber vídeo en el que no me asuste tío es que es increíble joder a mí las balas y yo registro y pone munición llena a 5 para aquí no es en cuanto al modo de entrar al museo subiendo para aquí ahora el mago es justo me cago sus muertos tío es un perigual no se por qué voy primero para que parece que hay bala no no hay granadas y hay un panzun voy a recoger un panzun madre mía si es que encima no tengo balas si además de no tener balas tum a la nuca hay un panzun un firmatista para aquí si aquí atrás tiralo para abajo cogelo aquí ya ya permanenten tío no tienes un paz a cazar eso para abajo ahí están ah vamos a seguir avanzando aquí espérate ahora el lobby se suicida en 3 2 1 madre mía mira paz ahí está de verdad me he cargado a los 11 de abajo y me he suicidado no se como se explota abajo como me he suicidado se me dejaste muerto pero se explota abajo porque me he suicido no me lo explica Alejandro la magia del tango este parece bala vaya me equivoqué tiro una granada sin querer y casi me vuelvo a suicidar me he quedado con la mantella del negro bueno estoy en el refugio voy si te mueres ahora Alejandro no voy a poder revivirte te aviso estoy en el tango de la muerto ¿dónde estás? aquí ¿no puedo coger balas? porque estas son de la Thompson hola señor Thompson Esto tampoco me deja cogerlas. Ah que coño. Por fin balas. Venga, vamos. Vamos a seguir. Bueno, vamos a jugar. Encuentra un modo de llegar hasta el fragmento de la reliquia. Aunque quieres. Me vas a asustar, normal. Venga. Bata los riñones. Vale. No veo. ¡Hostias! Detrás. ¡Hostias! Estoy oyendo uno aquí a la izquierda. Ahí está. Hay un poco de fuego en el zombi. Hay un poco de fuego en mi mapa. Un poco de mapa. Quiero darle la cabeza a nada. Deja de disparar a este, anda. No, estoy disparando a la de atrás. Vaya. Por la de atrás. Ahí está. Uy. Toma. Esa meta. Completa la primera prueba. ¿Cuál es la primera prueba? Vaya. A lo mejor ha hecho ese hombre la primera prueba. ¿Qué te piensas? Que está en el DVD saltando ventanas. Se te va a bloquear. Pues no. No sé si se va a bloquear, pero... Mira el escalero por acá. Sí, lo tengo. ¿Sabes quién también viene? Ese. Me mata. Hostia. ¿No puedo saltar? Vale. Ohhhh. Eh, relaja, relaja. Toma. Me he pasado de la granada. Hostia. Me pongo por aquí. Vaya. Mira que estás persiguiendo a ti. Estaba. Te lo has dicho. Vale. Si vamos para allá. Porque ahí no hacemos nada. Te quedan dos tiros. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Y ocho. Objetivo con... Tom be kill of the weak. Vaya. Este le ha quedado dos tiros. De un armario, sí. Nosotros hemos llegado hasta el fragmento. ¿Te le den? Es que te den a ti. Madre mía. Hostia. 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 El primero... Coño. ¿Le he matado? 0,1 metros. O sea, a 10 centímetros le he matado. Otro menos. Ya está, creo. Ha cargado yo dos. He entrado y me llevo una paliza, ¿sabes? Me han disparado a los cuatro un tiempo. ¿Dónde es? Ah, no. ¡Eh! Se ha levantado, se ha levantado. ¿Le quieres disparar la cabeza? Comida deportiva, por payaso. No ha pasado nada. No me hace falta. Bien rápido coger el fragmento. ¿El fragmento era fuego? Sí. Hostia, como se ha movido la cámara, ¿no? Hostia. Vaya. No, mira, un amigo de esas. Cuidado, fuego. Suicida. Cuidado, suicida. Es un suicida. Es un hombre de estas. ¿No? Atá, en los riñones, coño. ¿Dónde está el de fuego? Aquí. Creo que no se lo puede hacer nada hasta que no lance su otámen. Cuidado, cuidado, cuidado. No. Vamos, 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 vamos. Hostia, el de fuego, el de fuego. Vamos a poner uno en cada lado. Ahí va. Con la gusta más a mi lado. ¿Muerto? Creo, no. No. Ahora sí. Logro. Sí. Vale. Hay que mandar a mi antes. Vale. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Me cago en mi vida. Coña. Me cago en mi... Me cago en mi vida. Vale. Y a tu casa. Pegámonos. Estoy aquí en la pieza. Ahí va. Ahí va. Y otra vez. Vale. Es por aquí. Es por aquí. Aquí. Lo necesito, vale. Si te dije eso, yo te lo necesito. Hostia. Completa la última prueba. Ya estamos encerrados. Estoy sin balas. Bueno, porque no hay balas, ¿verdad? Pues hay un tío arriba. La otra vez. Había. Hay un tío detrás. Um... Se esta reventada, eh. renada... Me compra mi granada. Saca el rifle, saca el rifle Ah, aquí hay balas Andalo, agro Están en el loco Tengo que salir de aquí Vale, hay que disparar de arriba Vale Me suicido por el equipo Gracias 9 para 1 Eh, me matan Hola, 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 hola Mira que parís me estoy metiendo Dios Este iría a salvar, eh, pero... Madre, ya me estoy jugando, eh Me quedan 64 balas de esto Bueno, vamos a jugárnosla, ¿sí? Sí, pata Tengo que ir al otro lado a coger balas Hay que disparar a la S, eh Si no, no se, no salimos de aquí Ya, pero... No puedo porque me están matando Y parale tú Espérate, va Va Muero, muero yo, eh Hostia, 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 porque... Hostia, 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 hostia ¿Me puedes cargar tú? No Vale, ha jugado Vale, ha jugado Hemos hecho un intercambio ¿PRN? Sí, intenta cargarte así Joder No le puedo disparar lo que tengo encima, hola Dios Madre mía Para que bien digital Se han columpeado Que barbaridad Ok Lleva a 97.000 puntos y yo... 164,000 Hostia puta, tío Se han columpiado mucho, eh uno de los dos tiene que ir a muerte a cargarse a los ya no me jodas no sé si son todas el fragmento hostia hay que joder los dos fragmentos cortito cortito debe ir avanzando más la cámara que no te preocupa de estar si me deja este quitarse de en medio coño a lo mejor porque no me está pegando ya se me había olvidado pero cúbreme por algún lado si me estás mirando por dos sitios porque has dejado a todo el mundo a mí que me cuentes coño que eso está pegado pero como pasa la bala increíble cobrete hostia muértelo rápido que viene por ahí el gordo donde regresado coño que viene por ahí el gordo no 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 hostia no muerto uno hostias vale los cuatro muerto ya vale sí no Ah, que puse la suda ¿Qué? No soy importante, Ana Que no eres importante, claro Pero eso viene a mí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Coño, ¿dónde ha salido esto? Muero Me muerto, Ana El tocho está muerto ya Perfecto Quita, payaso Le quito la gorra Coño, espérate Cuidado, eh Joder Vale Vale ¿Hamos directamente por las balas? Sí, aquí veis directamente por las balas A la izquierda, no, a la derecha Y la otra también por si acaso Que no me fío Bueno, están Aquí lo puse a H Voy a coger eso Sí, cógelo Ah, efectivamente La benteja Flum Vale O sea, se pondrá en el otro lado Sí Ponte Ya le he dado Le he dado, eh Eh, me matan, me matan, me matan Vale, le he dado Me están pegando entre 20 ¿Está muerto? ¿Está muerto? O sea, se tiene que meterlo ya Se suele haber que matarlo dos veces Hemos suena la mala ¡Hala! ¡Uh, qué cuerda más chulo! ¡Ojo! ¡Uf! Joder Con lo fácil que era, eh Y lo que nos hemos complicado nosotros solos Por tu culpa Fragmento de la reliquia ¿Qué cojones? Pezones Alejandro te da palo Nooo, este vídeo ya no va a estar Monetizado Monetizado Yo traduzco yo porque tú no has puesto Sí, lo he hecho Vaya, eso yo creo que lo tengo Estamos escuchando como Hitler se convierte en un Hitler zombie ¿El Hitler del 100? ¿Zomb Hitler? ¿Listo? Pues sí 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 Pues sí Pues nada 100 metros, no como tú Es que ya Pero lo que importa son los puntos Porque me ha matado más No, lo importante es Lo más largo Pues nada Segunda campaña completada Y está siendo Más bestia que el primero, eh Madre de Dios La cantidad de peña que hay Sí, sí, sí Pues nada Espero que os haya molado La tercera campaña Bueno, al principio de esta campaña Lo tenéis en el canal de J. Gallo La tercera campaña El principio también Está abajo en la descripción su canal Y nada Si os ha gustado el vídeo Se os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado este juego Pues ya sabéis Dejadme un buen me gusta Suscribíos al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós